Bueno, pues muy buenos días a todos, especialmente a los profesionales de los medios de comunicación que os habéis desplazado hasta esta maravillosa comarca del Carracillo para asistir a la puesta de la primera piedra, a la tercera fase de esta modernización del regadío del Carracillo. Estamos en una comarca especialmente hortícola que produce productos de enorme calidad en el campo de Castilla y León y lo que hoy inauguramos es una infraestructura hidráulica que lo que pone manifiesto es que mientras unos destruyen presas y azudes nosotros construimos presas y modernizamos regadíos, es decir, que mientras unos quieren negar el agua a la España sedienta nosotros queremos llevar agua hasta el último rincón de Castilla y León y al resto de España y por eso queremos aprovechar esta ocasión para reclamar de nuevo un plan hidrológico nacional que vertebre España, que lleve el agua allá donde se necesite porque como he dicho en mi intervención previa, donde hay agua hay vida, donde hay agua hay futuro donde hay agua hay un joven que se queda a labrar la tierra de sus padres y de sus abuelos y ese es nuestro objetivo, desarrollar las oportunidades que tiene el mundo rural en las actividades típicas de este las actividades agrícolas, ganaderas, de recursos forestales, de turismo rural darle la riqueza que merece porque mientras a uno se les llena la boca hablando de despoblación y de retos demográficos, el gobierno de la Junta de Castilla y León está haciendo todo lo que está en su mano para desarrollar el medio rural este es nuestro compromiso con nuestra tierra y vamos a seguir por este camino y sin más quería agradecer por supuesto la colaboración entre administraciones públicas al ministerio, también a Traxa, por supuesto a la comunidad de regantes y en especial a su presidente a Enrique que nos ha dirigido unas emocionantes palabras que son muestra de todo lo que han tenido que sufrir durante las últimas décadas hasta conseguir esta infraestructura tan difícil técnicamente que como ha podido explicar Rafael, el director del Itacil y que además, y es importante subrayar esto porque muchos lo pasan por alto esta es una infraestructura que va a servir para regar esta tierra seca que es perfectamente compatible con el respeto al medio ambiente y con el respeto a los caudales de los ríos que la alimentan y eso es importante destacarlo porque muchos quieren confrontar la expansión del regadío con el mantenimiento del medio ambiente y no existe incompatibilidad y lo que debemos buscar es el equilibrio que es perfectamente posible Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video